Hola, mi nombre es Rox Hernández, bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y el videito de hoy, ya que es lunes, toca el colaborativo 10 chicas, 10 opciones. Y en esta ocasión tenemos mi Top Coat favorito y mi Top Coat que no nos gusta. Pues en la cajita de información les dejo los enlaces de mis preciosas amigas para que pasen y las visiten. Y si no se han suscrito, suscríbanse ya que ellas tienen un excelente contenido y variado. Pues voy a comenzar por compartirles los esmaltes que traigo puestos hoy. Ya que vienen, ahora se queda el tema. Este es azul neón de la línea Olé. La verdad es un tono precioso, 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 precioso. Aquí lo tengo con una sola aplicación y ya aquí con dos. Y como si se nota la diferencia, bastante, bastante. Es un producto que la verdad me gusta. Ya tengo tres días con este esmalte y apenas se empieza a notar el desgaste en las puntitas. O sea, la verdad, 10 de 10. Esto los puedes encontrar ya sea en la horreda o en Walmart por $26 pesos. La verdad, se saca un 10 de esta marca. Y pues en esta mano traigo el Heyshing de Avon. Ahí se ve. Un tono la verdad precioso. Y este es el tono Night Blue. Con una sola pasadita. Y con dos. Ahí sí se ve luego, luego la diferencia. La verdad está precioso, precioso el tono. Tiene glitter. Y pues los que yo uso, ahora sí que para que me dure más el esmalte, uso el encapsulador de Amouret. En este, la verdad, lo que no me gusta mucho, ahora sí que es el que no me gusta. Porque, este, siento yo como que no cumple muy bien esa función de que dure más el esmalte. Dos, tres días por mucho y ya se me empieza a botar, este, la pintura. Pero la verdad, ya no sé, ahí sí, es la mezcla de, del encapsulador con el esmalte. Porque no con todos los esmaltes, me pasa solamente con unos. Entonces, este sería mi top co-op que no me gusta. Pero por lo que les digo yo, porque no en todos los esmaltes queda lo que es el encapsulado. Lo que se supone que debe de durar más el esmalte, pero pues no, no me dura más de tres días. Y pues este no es un encapsulador, es un esmalte de la marca Sanille Transparente. Y la verdad, este sale, sale muy bueno. Este sí luego me dura cinco, seis días el esmalte. Y este, este lo utilizo más cuando uso este de la línea Flickering Crystal de Avon. La verdad es que es un tono muy hermoso, pero para que te quede así el tono hermoso, hermoso, debes de darle unas tres pasadas. Porque la primera se ve bastante transparente. Se ve mucho el glitter, pero la pintura se ve muy, muy bajita. Y se cae rápido. Al segundo día, pues obviamente estás lavando tus trastes, haces tu quehacer, y se va cayendo poco a poco la pintura. No sé si sean, ahora sí que toda la línea, porque nada más tengo uno. O sea el que me tocó a mí, pero pues se cae rapidísimo la pintura. Entonces, para que me dure un poquito más, pues utilizo, ahora sí que, este esmaltito para que se fije más el color del esmalte. Más bien para que me dure más. Y pues, ahora sí, este sería mi Tot Coat que no me gusta y mi Tot Coat favorito. En el de Amuret, sí, se puede, se puede apreciar, se ve como lilita. Y eso es porque también va, este, como que agarrando el color de los esmaltes que voy usando. Por eso se ve así como lilita, pero originalmente es transparente. Y en este no sé por qué, la verdad no, este, no agarra color de otro. Sigue igualito, transparente. Te lo he usado con negro, con rojo y no, no se pinta para nada. Y pues eso sería todo por mi videíto de hoy. Recuerden, 10 chicas, 10 opciones. Y hoy tocó el tema de mi Tot Coat favorito y mi Tot Coat que no me gusta. Las invito a que pasen a sus canales. En la cajita de información están sus enlaces para que pasen y las visiten y vean qué opciones ellas tienen. Y sobre todo los invito a suscribirse ya que tienen un contenido bien hermoso, variado y son un amor de amores. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!